Día 4, Campamento Morrena, 5600 metros. Hoy será un día duro, subiremos al Campamento 1 en pleno glaciar, en la ruta que nos llevará a la cima de Chopicayqui. El día estaba bueno y la cumbre nos invitaba a subir. Además, ver a ese par de montañistas caminando por la última arista nos animó. El reto en los Andes se ponía interesante. Trae todo el material, a ver, trae todo el material. Todo lo que se... Cuerdas, cintas, todo lo que se va a llevar. Estas dos para la pared las ponemos. Y lo que falta, la acoplamos esta con una de estas dos. Salimos del campamento y la morrena nos aclaró de golpe que esto no sería nada fácil. A los pocos minutos me encargué de organizar un rápido pago a la montaña. Se trata de hacer una ofrenda con respeto. No importa cómo ni con qué. Solamente que sea un acto sincero. El Apu sabrá si venimos de buena fe. Bueno, Chupical, que estamos una vez más aquí. Se trata de que nos deje subir, pues, llegar a la cumbre y que todo termine con un éxito bueno. Bueno, Chupical, que venimos a nombre de Reportaje del Perú. Déjanos cumplir este reto. Venimos con buenas intenciones, tú lo sabes, y déjanos culminar con éxito esta empresa que nos hemos propuesto. Yo quería estar tranquila para amigos, para juntos, que tengan ningún problema. Anualmente, la cordillera blanca convoca a unos 5.000 montañistas, entre caminantes, escaladores de roca y andinistas, repartidos en las 200 montañas que están a largo de 180 kilómetros. En el glaciar del Chupicalqui no se veía nada amigable. El terreno lucía bastante escabroso y muy irregular. Ah, estamos muy expuestos acá. Ya, hay que cambiarnos el toque, Christian. Ya. El toque. Campones, cosa que ya sabemos hacer, o sea, que no podemos demorarnos acá. Ya nos dejaron los días. Estamos ya donde la roca y el hielo se mezclan como cuñas. Abel avanza y Ángel nos prepara el camino a los que venimos detrás. Con esfuerzo logré subir, y ya estoy en el glaciar, pero mis primeros pasos se pagaron con sangre. ¿Qué pasó? ¿Tu mano? Veo que estás sangrando. Ahí, un poquito. ¿Qué pasó? Es que, el ingreso al glaciar, había una pequeña pared con hielo duro. Y como, había que pasarla rápido porque caían piedras ahí. Entonces, prácticamente hemos subido como estábamos, ¿no? Ya no hubo tiempo de ponerse los guantes. Y, este, me hice algunos cortes porque cuando le metes en violeta a la pared, te chancas tan en la mano, ¿no? Por eso. Y ahora sigue. ¿Por qué está manchado, eh? Sí, bueno, ya. Heridas de guerra, sí. Igual adelante. Ah, claro. El resto del grupo sigue nuestras huellas lentamente. Estamos en una zona de derrumbes, donde los cascos son muy importantes. Lo bueno recién viene. No están de más las recomendaciones. Cuando es este, pared de hielo, como esta, ¿no? Siempre utilizar la punta del gran fondo. Las dos puntas, obviamente. Un solo golpe, ¿no? Ahí. Ahí. Tranquilo, sube. Cuando es ladera, tratar siempre de poner plano el campo. Así no se van a resbalar. Ya. El pioleto. Siempre se debe poner. Tratar de plantar. Ahí. Y para sacarlo, hacer un giro a ambos lados. Y sale. Ajá. Que ingrese bien. No ponerlo de costado. No. Debe ingresar bien. El pioleto. Puede aguantar todo el tropez. De toda la persona. Empezó la travesía por el hielo duro y quebradizo. Vamos en tres cordadas y los aspirantes están abriendo la ruta. Cada paso es una invitación a caer o a resbalar. Y es que el terreno es como un gran papel arrugado. Muy complicado. Aquí no hay opción a equivocarse. Y una distracción podría ser fatal. Usas toda la punta y los dos pieles. Ya. Dale, dale. Fuerza, fuerza, fuerza. Punta, punta. Ya, cállate, punta. Ya. Ya, ya. Ya, 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 ya